¿Cómo están, mi Brandis? ¿Cómo están? Hola, jefe. Yo le quiero hacer una pregunta seria. ¿Usted ha probado los tamales embrujados? No. Estamos hablando del viernes de tragones, nena, no de hechicería. Jefe, pues es que me encuentra la marinería, las brujas, y aquí estamos viendo justamente una de sus especialidades, que es el tamal embrujado, donde usted no lo va a volver a probar, solamente es aquí. Y mira, la verdad, se ve buenísimo. Oye, 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 eso se ve bien, ¿eh? El tamal embrujado es el primero que vi con camarones así encima. Oye, se ve muy respetable. Exactamente, está aquí. Las brujas. Oye, se ve muy bueno, Kai. Delicioso. Ese es, palo, like, like, el que sigue. Y déjeme decirle que no solo tiene camarones afuera, sino también tiene adentro, está relleno. No, 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 ese sí ya me hizo así como... Y mire nada más, mire, mire, mire. Aquí está burbujeando porque aquí William nos acaba de preparar un caldito, bueno, riquísimo. William, gracias por estar aquí. Oye, ¿cómo estás, William? Estoy viendo, William, que ese caldito... Muy bien, gracias. Sí, está tan caldito que sí llega, ¿eh? Un caldito de camarón delicioso. Ya alcanza a llegar porque lo veo que está hirviendo. Oye, William, esto es hacerlo grave en video desde tan lejos. Me urge que acabe la pandemia para que el hecho en México se haga aquí, porque estamos secuestrados por Brenda. O la tratamos bien o no llega ningún presente. Sí, que regrese el Viernes de Tragones. No, 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 sí, que regrese. No, espera, estemos allá por allá cerca lo antes posible. Y sí, bueno, pues acá les mandamos un souvenir. Ah, está bien. No te apures ese clásico. No te hubieras molestado, pero qué bueno que lo hiciste. Oye, pero platíquenme qué más hay en esa mesa, Brenda. Pero además, nada más antes de decirle y presumirle todo lo que lo voy a llevar, porque siempre se lo llevo, no queremos que el Viernes de Tragones regrese allá. Estamos muy a gusto visitando a todos los restaurantes. Yo me encargo de llevarlo todos los viernes hasta su oficina. Fíjate que no se oye nada de lo último que dijo Brenda. Sí, yo tampoco escuché. No se escuchó nada. No. Qué lástima, Brenda. Pues están viendo en este momento la marisquería Las Brujas, que está en Periférico Oriente Local 88, 89, la columna Chinampac de Juárez, Alcaldía Iztapalapa, Las Brujas, 55, 56, 40, 97, 38, para que haga su reservación. Y ahora que vamos a entrar en amarillo, va a haber más espacio para hacerlo. Totes, ceviches, tostadas, botanas, empanadas, camarón, como se le ocurre, pastas, ensaladas, filetes de pescado, pulpito, camarones como se le antoje, alambre de res, pechuga, porque hay algunos que van a comer contigo en un restaurante de mariscos. ¿Qué vas a querer? Pollo. Calle. Tú y yo comemos mariscos, pero sí hay gente que hace esas cosas. Unos taquitos, gobernador. Vea nada más qué calidad de pasta se ve ahí. No, 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 qué delicia. Yo quiero todo. Ay, este pobre está hirviendo de coraje. Pollo. Ya, nada más. Todo lo que sea marino es maravilloso. Oye, Brenda, muy bien, ¿eh? Tú muy bien. Ahora que regrese ya con el semáforo amarillo el viernes de Tragón Sal Estudio. Pues no sé, jefe, yo tampoco estoy escuchando bien. Creo que se está cortando la comunicación. Obrigada, Brenda. ¿Sabes qué? Esta música que la quiere. No sé por qué William sí escucha, yo no. Que te diga, que te diga, que te diga que qué breve fue tu carrera, ¿eh? Jefe, esas son palabras mayores. Sí, sí, sí. Ahora sí escuchaste, ¿verdad? Nada más es una prueba de audio, cariño. Pero ya quedó. Pues felicidades. ¿Y cómo van de la capacidad ahora? Dame una, a ver, dame un paneo de todo el restaurante, por favor. Ok, bueno, bueno, pues les tenemos una gran variedad aquí de este lado, camarones empanizados, mojarra al gusto. La capacidad ahorita está al 30%, no te preocupes, William. Sabemos que tenemos fallas en el audio. Claro, sí, sí, sí. Sí, me escuchaba bien, perdón. Que si nos puedes mostrar, Rom, el lugar para que podamos ver las mesas. Estaba comentando, jefe, justamente eso, que afortunadamente creo que ya se va a poder incrementar un poquito más el grupo de personas. Aquí está. Aquí está la parte también donde la gente puede comer en el área de afuera. Todo es con ventilación al aire libre, podemos estar aquí en esta mesa que está pegadita a la ventana. ¿También en la parte de arriba están operando? No, por el momento no estamos operando en la parte de arriba, solamente tenemos el servicio de lo que es el área de afuera y enfrente. Bueno, y además tienen servicio a domicilio, están en plataformas y tienen el teléfono. ¿Cuál es, William, por si la gente quiere hacer un pedido a domicilio? Claro que sí, es el 5640 9738. Pues ahí está, por si quieren hacer un pedido, pueden venir aquí también. Te lo agradecemos mucho, que ahí ya está marcando, te vamos a ignorar. Que ahí ya está marcando, te vamos a ignorar, gracias, hasta luego. Para el 10 de mayo. Somos nosotros ahorita que suena el teléfono. Ahí está. Haciendo mi pedido para mañana ver la pelea, a gusto. Buena idea, ahí está. 55, 56, 49, 7, 38. Gracias, William Cid, chef de La Marisquería, Las Brujas. Brenda, te extraño. Hola. No tardes, señora. Gracias. Un abrazo. No tardes. Gracias. ¿Tienes la consentida del estudio? Un caldito de camarón, por favor. Y si no es mucho más, es un ceviche de pulpo. Lo que es que ya toma consulta médica aquí. ¿Tacos gobernados? ¿Hace pedidos? Un día estos hasta el súper va a pedir. Gracias. 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 Gracias.